Chicos, hola, ¿hay alguien? Van a volver por mí. El amor. El amor se respira en Gravity Falls, o eso creo. Una vez más el romance se apodera de la crama como en casi todos los episodios de esta serie, y en esta ocasión sucede una vez más, en el capítulo titulado Acreacción de Caretera. Pero antes de seguir hablando, ¿de qué crata? Nos encontramos en un viaje junto a la familia Pines, o algo así, visitando cada acreacción importante de Oregon, en un intento de Stan por eliminar a la competencia que tiene la cabaña del misterio. Y en este viaje también servirá para que Dopper, digo Dipper, pueda olvidar de una vez por todas a Wendy, y aprender a hablar con chicas de su edad, usando los consejos de su tío. Pero claro, todo le saldrá mal al final a ambos. Un episodio que nos da un último respiro de la crama principal del show, para darle a sus fanáticos lo segundo que quieren ver en esta serie, aparte de los misterios. El shippeo. Que el mejor shipping sobreviva. Mientras vayan a ver el episodio si aún no lo han visto, que los spoilers masivos están llegando a la estación. Y si ya lo vieron, disfruten sin remordimientos el resto de este video. Sin duda, el manejo de las cramas durante este capítulo fue destacar entre el resto, ya que pudo moverse libremente entre la crama principal y la secundaria, las cuales disfruté por igual, llevando sus ideas hacia el límite. Ya sea ver como el encanto de Dipper sale de control, o ver como Stan recibe un poco de su propia medicina, formando una buena mancuerna de historias, que al menos para mí cumplieron. Increí muchos detalles más que disfruté de este capítulo, como las diferentes cramas para turistas que visitaron, en especial la de la casa invertida, que es mi favorita de todas. Así como ver como todas las chicas se le juntaron a Dipper, o incluso ver como los demás destruían la cabaña del misterio. También destacar la participación de Zeus en este episodio. Lo sé, tampoco sé como encontrar el camino a casa. Siempre disfruto de una buena moraleja. Aparte considero que en este tipo de shows, suelen ser muy útiles para los más pequeños, pero vuelvo a tener un problema de moralidad. Creo que es un error del episodio el buscar culpables al final, cuando en mi perspectiva ninguno de los personajes tuvo la culpa de hacer algo malo. Dipper solo quería aprender a hablar con chicas y olvidar a Wendy. No fue culpa de Candy caer ante sus encantos. Y Stan es Stan. Esa siempre ha sido su personalidad. No creo que ninguno de ellos hubiese hecho algo malo, aunque confiar en los consejos de Stan no era la mejor opción, Dipper, que hasta divorciado estaba y no sobró ni en cuenta. También el monstruo de la semana, que fue la mujer araña, que pudo haber quedado mucho mejor. Por ejemplo, poner a más personajes araña, o incluso, ¿por qué no?, darle algún tipo de habilidad para que controlara las momias. Hubiese quedado muy genial. Pero al final del día, esto termina por ser otra oportunidad desperdiciada del show. Y no creo ser el único que aún se pregunta, ¿por qué si se deshicieron del enamoramiento de Dipper hacia Wendy a principios de esta temporada, por qué siguen cayéndolo de vuelta? ¡Ya dejen morir ese shipping! ¡Ya ni siquiera es divertido! En resumen, podemos decir que este es el de los episodios más flojos hasta el momento, que si bien logra jugar de manera interesante con sus cramas, llega a tener bastantes oportunidades que no logran aprovechar. ¿Y qué más podríamos esperar? Pues es un capítulo de romance, y ya tuvimos suficientes de estos, créanme. Pero quisiera saber sus opiniones personales. ¿Les gustó este episodio? No olviden decírmelo en los comentarios. Y en la pregunta de esta semana, después de ver que ahora sí la pareja de Wendy Dipper se esfumó, así como la de Candy Dipper, con quién quisieran que se quedara Dipper al final de la serie. Dejen sus parejas en teorías aquí abajo también. Y en el criptograma de esta semana tenemos… Carla Marcoco le egresó todas sus flores. Marily se divorció de él después de 6 horas. Viejris lo abofeteó por ser un sinvergüenza. El viejo minero ha sido la mejor pareja que Stan ha tenido. Y no queda duda, el viejo minero y Stan forman la mejor relación del show. Y como en cada video tenemos un Q&A, busquen una botana y leamos que me preguntaron en el video pasado. Fermicart57 pregunta ¿Crees que Stanley se ha topado con Bill en alguna ocasión? No lo creo y siento que es intencional. Por una parte, en las ocasiones que ha aparecido no se ha encontrado con Stanley, y cuando se lo ha llegado a mencionar, parece que este no tiene idea de quién es. En el video pasado pregunté sobre quién podría ser el peón de Bill. Y si tomamos todo esto como un antecedente, todo indica que podría ser Stan, su nuevo aliado. Solo veamos la imagen de los criptogramas unidos hasta el momento. Notan que a uno se le ven los ojos de Stanley. Y el triángulo de abajo… Todo parece encajar demasiado bien, en mi opinión. SteveUniverseFan pregunta ¿Por qué cuando Bill miraba a la gente del pueblo, pudimos ver algunos tipos del futuro en su ojo? Eh… honestamente, me hice la misma pregunta que tú, y tengo dos teorías. Una que en el siguiente episodio, titulado Deeper y Mabel con el futuro, ellos jugarán algún papel importante en este capítulo. O se quedaron sin personajes secundarios, y pusieron personajes random para hacer más intimidante la escena de Bill. Elijan su favorita. Y por último, Fraxer pregunta ¿Crees que la serie tenga una tercera temporada? Seré sincero, viendo de nuevo la segunda temporada, siento que han estado cegrando bastantes cramas. Por ejemplo, ya sabemos quién es el autor, ya sabemos el hermano de Stan, el plan maestro de Bill. Antagonistas como Pacifica, Bledino, Robbie se pudieron redimir. Realmente ya no quedan tantas dudas al aire y solo quedan 5 episodios. Me temo que esta sí podría ser la última temporada de la serie. Y no me molestaría, porque creo que ha cumplido bastante bien con lo que proponí. Pero, quisiera un final épico, y tomando de tu comentario si Gregular Show ya tiene su película, ¿Por qué no terminar Gravity Falls con una también? Siempre es grandioso resolver sus dudas, y darle mis opiniones. Si quieren que responda a sus dudas, opiniones, teorías, etc. No duden en dejarlas en los comentarios para el siguiente Q&A. Y esto ha sido todo por el momento. No se despeguen de este canal que nos veremos en el futuro, mis Casamisterios. ¡Ay, chispitas! ¿Ahora cómo regresará Sus? Ojalá no lo encuentre vil en el camino.